De manera coordinada es que las Secretarías de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guadalupe, que encabeza Julio César Chávez Padilla, realizan labores de mantenimiento y limpieza a los distintos espacios públicos del municipio. Tal es el caso del Parque La Purísima de la Vialidad Arroyo de la Plata, tanto camellones, jardineras, espacios de descanso, aparatos de kinestesia, canchas deportivas y la velaria, que albergará un foro alterno durante el Festival Cultural y Artística de Julio como sede alterna. Es por eso que el Departamento de Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos de la Secretaría de Obras Públicas Municipal realizó el mantenimiento de la velaria en lo que respecta a la pinta de bardas, caseta, asientos, escenario, baños, resane de muros y revisión del canal pluvial y a su vez el Departamento de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos de Guadalupe trabajó en el tema de limpieza de jardineras, espacios deportivos y levantamiento de escombro. En relación a esto, Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipal, señaló que durante varios días han trabajado para acondicionar este espacio con la disposición de tener un foro acondicionado para el próximo festival que se celebrará en el municipio. Por su parte, Francisco Soria Hernández, Secretario de Servicios Públicos de Guadalupe, informó que también supervisaron las luminarias de la zona para el tema de seguridad, por lo que estas labores se realizan para que los espacios sean dignos para los guadalupenses, así como a los demás zacatecanos y visitantes de otros estados que disfrutarán de los eventos programados. Cabe señalar que también se trabaja en el Jardín Juárez, escenario principal del Festival Cultural y Artística de Julio, así como con los escenarios alternos.